Saludos, buenas tardes. Muy buenas tardes. Hoy es miércoles 29 de marzo de 2017 y cuando el reloj marca la una de la tarde con cinco minutos, iniciamos con Amorín y nuestra editorial del día de hoy. La creación del poder electoral surge en respuesta a los cuestionamientos que desde diferentes sectores de la vida nacional se formulaban frente a la organización de los procesos electorales y sus resultados. Vale la pena nombrar al tristemente recordado Consejo Supremo Electoral. Ente encargado de organizar y administrar los procesos comiciales de épocas anteriores. Un gigantesco aparato cargado de burocratismo donde se daban pocas garantías de reconocimiento y respeto a la voluntad popular. Lo cual generó la falta de credibilidad en la sociedad venezolana. Y no es esto una visión subjetiva de quien les habla. En la década de los 90, Latino Barómetro presentaba algunos resultados, alertando que era necesario revisar los problemas del sistema electoral venezolano, pues casi el 80% de los electores expresaban desconfianza con aquel sistema electoral. Ante esto, se demandó la conformación de una organización comicial sólida, fundamentada en una estructura moderna y en la determinación y aplicación de reglas claras, garantías de procesos electorales transparentes, técnicos, precisos e imparciales, que ofreciera confianza en cuanto al respeto de la opinión depositada por las y los ciudadanos en nuestra democracia. El Consejo Nacional Electoral es el ente rector del poder electoral, responsable de la transparencia de los procesos electorales, garantiza a los venezolanos y las venezolanas la eficiente organización de todos los actos electorales que se realizan en el país, y en particular la claridad, equidad y credibilidad de estos. Noble propósito para mantener vivo en los ciudadanos y ciudadanas el afecto por la democracia. En cuanto al sistema más adecuado para una pacífica convivencia en sociedad. Ha sido este poder uno de los más atacados en la historia contemporánea de nuestra Venezuela. Factores políticos inconformes con la expresión popular en diversos procesos electorales, se han dado la vergonzosa tarea de generar campañas de difamación y mentiras en contra del órgano rector en la materia, el CNE. Es increíblemente usual ver a diario una declaración en contra de sus rectores, declaraciones plagadas de rumores, mentiras virales y expresiones sin asidero alguno. Esto sumado ahora a diversas exigencias de actores de la burocracia internacional, pretendiendo dictar líneas y órdenes al poder electoral e indicarle cómo debe actuar. ¿Qué responde el CNE frente a esto? ¿Qué tiene por decir esto y más? Serán los temas a conversar hoy con nuestra invitada, la vicepresidenta del Consejo Nacional Electoral, Sandra Oblitas. Los invitamos a participar con nosotros en las redes sociales con la etiqueta numeral CNE con Amorín. Ya venimos. Ya vuelve con Amorín. Bueno, gracias a Venezolana Televisión tuve la oportunidad y el privilegio de darle cobertura a los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y haber estado en el momento en que Rubén Limardo ganó la medalla de oro. Deportes BTV de lunes a viernes a las 10 de la mañana y a las 5 de la tarde por Venezolana de Televisión. Amigo contribuyente, recuerda que tienes de enero a marzo para declarar y pagar el impuesto sobre la renta. Tu aporte contribuye al 83% del presupuesto de la nación. Porque Venezuela es un compromiso de todos. Anuncio la instalación ya inmediata del equipo de trabajo que va a hacer realidad. El poder tecnológico y productivo del Centro Nacional Productivo de Innovación, Tecnología y Sustitución de Importaciones que va a llevar la fuerza independentista de nuestro gran Francisco de Miranda en homenaje a su cumpleaños número 267. Quedan instalados ustedes oficialmente. Centro Nacional de Innovación Francisco de Miranda. Tienes creatividad, te gusta Venezuela, entonces esto es contigo. Concurso Hagamos Nuestro Likiliki. La Casa del Artista te invita al concurso en el que podrás participar en las categorías tradicional, creativa y vanguardista. Postula tus diseños del 20 de marzo al 20 de abril. Vamos al reencuentro del Likiliki. Hagamos Nuestro Likiliki. Busca más información en la Casa del Artista y en nuestras redes sociales. El Likiliki como vestido nacional para las celebraciones de todos los grandes eventos nacionales, familiares, comunitarios. Venezuela en Likiliki. Continúa con Amorín. Es la una con 12 minutos de la tarde y ya se encuentra con nosotros la vicepresidenta del Poder Electoral, vicepresidenta del CNE, Sandra Oblitas. Un placer, rectora. Igual, muchas gracias. Muchas gracias por venir. Me gustaría de una vez entrar en tema porque además es lo más álgido que ha venido ocurriendo en los últimos días. El ataque de organismos internacionales como la Organización de Estados Americanos a Venezuela, a Venezuela como Estado. ¿Qué dice el Poder Electoral frente a esto? Bueno, fíjate. El Poder Electoral como parte de los poderes constituidos que conforman el Estado venezolano, por supuesto, rechaza de manera categórica todo lo que tiene que ver con las pretensiones de intervenir en lo que son las decisiones soberanas de un Estado como es el Estado venezolano. Son las instituciones, los poderes públicos, el pueblo de Venezuela, todo quienes tienen la facultad para determinar cuál es su actual, cuál es su proceder. No permite el Poder Electoral y no lo permite el Estado y en eso el Poder Electoral entiende la responsabilidad de Estado, la injerencia de ningún tipo. Son pretensiones de inmiscuirse, pretensiones de actuar, además, sobre la base de un profundo desconocimiento y en algunos casos pareciera hasta de desprecio hacia lo que es la propia legislación venezolana. Cuando se hacen este tipo de actuaciones, se desconoce por una parte lo que son las instancias multilaterales mismas y su normativa, pero más allá de eso, se pretende desconocer la Constitución Nacional y el ordenamiento jurídico que está vigente en Venezuela. Y Venezuela, como Estado soberano que es, el Poder Electoral como parte de ese Estado, por supuesto rechaza estas pretensiones y por supuesto asume de manera plena lo que es el ordenamiento jurídico venezolano, la soberanía plena del Estado, la soberanía del pueblo, la soberanía de los poderes constituidos. Entonces creo que corresponde al Estado todo rechazar ese tipo de pretensiones y por supuesto el Poder Electoral asume y entiende que sólo la Constitución Nacional, sólo el ordenamiento jurídico venezolano determina cuál debe ser su actuación. Rectora, ha habido un señalamiento directo de parte de estos organismos, pero específicamente el secretario general Luis Almagro, secretario general de la OEA, ha insistido vía Twitter, vía ruedas de prensa, vía micrófono, que Venezuela está obligada, esos han sido los términos, a convocar elecciones ya. ¿Qué dice el Poder Electoral frente a estas exigencias que casi parecieran una orden del secretario general de la OEA al Poder Electoral? Bueno, en principio mal podrían entenderse como exigencias. Sí, la OEA no le puede exigir nada al Poder Electoral. Exactamente, eso en primerísimo lugar. Otra vez, la soberanía, la configuración de la normativa legal vigente, la Constitución Nacional. Entonces no puede pretender ningún ente ni ninguna persona, independientemente del cargo que ostente, ni la responsabilidad que pretenda asumir tener, imponer ningún tipo de ordenamiento jurídico diferente al que existe en Venezuela. Es un profundo desconocimiento, es un profundo desprecio además a lo que es ese ordenamiento jurídico. Aquí hay unas reglas claras, aquí hay una normativa, aquí el pueblo venezolano todo la conoce. Y no lo podemos permitir, no tenemos sino que rechazar ese tipo de pretensiones injerencistas que socavan. La soberanía nacional pretende socavar, la soberanía nacional pretende amedrentar, aludiendo un supuesto posicionamiento por encima, cosa que no existe. Yo creo que si no nos respetamos nosotros, las venezolanas y los venezolanos, no le damos el punto y el orden exacto que corresponde a nuestro ordenamiento jurídico, mal podríamos, digamos, entender que viene algún otro ente de la categoría que sea. Y además eso es sistemático, no es nuevo, no es la primera vez que se pretende aquí decir cosas. Ese mismo secretario general, esa misma institución habló y digamos en un ejercicio de premonición dijo cosas sobre lo que habrían de ser las elecciones de la Asamblea Nacional en el 2015. Sí. Y el Consejo Nacional Electoral, el poder electoral venezolano. Se hizo una campaña y una guerra mediática contra el poder electoral en ese momento. Muy fuerte en contra de la institucionalidad del Estado venezolano, en este caso del poder electoral. No habían ni siquiera iniciado el proceso, ya estaban diciendo que el CNE iba a dar resultados que no eran iguales a los de la expresión popular. Y el Consejo Nacional Electoral no hizo otra cosa que lo que siempre ha hecho. Un proceso impecable, un proceso, digamos, cumpliendo todo lo que además se ha constituido en las fortalezas del sistema electoral venezolano puesto al servicio de la democracia. El pueblo se expresó y el poder electoral emitió unos resultados. ¿Podemos hablar, rectora, de un ataque sistemático de algunas organizaciones interesadas en golpear al Estado y obviamente al poder electoral como parte de ese Estado? Por supuesto. Hay un interés demostrado desde, digamos, desde distintas instancias nacionales e internacionales en pretender desconocer la institucionalidad del Estado venezolano, que socavan además la institucionalidad democrática. Mira, Venezuela es un país de paz. Venezuela es un país de ejercicio soberano, de democracia vibrante, plena y permanente. Aquí los espacios de participación, tal como lo establece la Constitución Nacional, de una democracia participativa y protagónica, trascienden el hecho electoral. Y esa participación se ve expresada todos los días en distintos espacios. Y en el ejercicio del hecho electoral, también el pueblo venezolano ha demostrado fehacientemente su vocación democrática, su vocación de paz. Y esa vocación de paz y esa vocación democrática es la que ha pretendido ser vulnerada. Y no lo ha permitido el pueblo de Venezuela todo. Asumiendo plenamente su participación, asumiendo plenamente su protagonismo, tal como lo establece la Constitución. Entonces yo creo que nosotros lo que tenemos es que continuar en el ejercicio pleno de la soberanía, de la autodeterminación. Y el Estado venezolano todo, asumir esa responsabilidad histórica tan grande que tenemos y pararse firme, como se ha hecho, para justamente defender la paz del pueblo venezolano todo. Rectora, quizás esto es un tema, llevarlo más a lo individual, pero ¿qué siente cada uno de ustedes? Cada vez que uno escucha, imagino que la templanza y la fortaleza de ustedes como personas tiene que ser mucha, porque uno vive escuchando campañas muy duras. No incluso contra el Poder Electoral como institución, sino contra cada una de ustedes como rectoras del CNE. ¿Qué pasa por la mente, por ejemplo, de usted como vicepresidenta del CNE, cada vez que esto ocurre? Bueno, fíjate, yo creo, y en esto creo que me acompañan las colegas, compañeras rectoras, que no nos toca, finalmente. Sí, es desagradable, pero no nos toca. No nos toca en el término de lo que es la responsabilidad que tenemos, en el término de lo que es la certeza que tenemos que lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo en ejercicio de la soberanía, en ejercicio de la autonomía del poder, en ejercicio de la garantía de paz que nosotros estamos obligados a dar al pueblo de Venezuela. Y eso creo que está por encima de esas cosas que sí suceden y son... Sobre todo, tú puedes tender a pensar que a lo mejor te van a amedrentar, pero no, en absoluto, no nos amedrentan. Al contrario, yo creo que de alguna manera nos dice, estás haciendo lo correcto. Rector, es la una con 20 minutos, tenemos que irnos a una pausa. Al regreso, y discúlpeme que vuelva a citar a Luis Almagro, secretario general de la OEA, pero a veces pareciera más un factor o un vocero de los factores políticos en Venezuela que es un secretario general de la OEA, ha venido insistiendo con que se están violentando los derechos políticos de las organizaciones políticas, valga la redundancia, en Venezuela con el proceso de re-legitimación de los partidos. Me gustaría hablar de ese punto. Al regreso, nosotros vamos a una pausa. Recuerde que usted puede interactuar con nosotros. La etiqueta es el numeral CNE con Amorín. Nuestras cuentas, arroba Jorge Amorín en Twitter, arroba Jorge Amorín en Instagram, arroba BTV, Canal 8, Twitter e Instagram. Pregunta rapidito. ¿El CNE tiene cuenta en Twitter? ¿Las rectoras tienen cuenta en Twitter? Porque a veces aparecen muchas cuentas. No, tienen cuenta en Twitter la rectora Tania D'Amelio y el rector Luis Emilio Rondón. Pero el CNE institucionalmente no tiene cuenta en Twitter. Usted no tiene cuenta en Twitter. Lo que uno consigue ahí no es su cuenta. No, no. Igual que el de la presidenta. Igual que el de la presidenta. Sí, a veces se dicen cosas en esas cuentas que es parte de lo que significan estas redes. Es correcto. Sí. De las campañas que además muy bien se están explicando ahorita en el evento que se da en el Tresa Carreño en Venezuela Digital. Ahora sí, vamos a una pausa y ya venimos. Continúa con Amorín. Es la una con 25 minutos. Seguimos en Conamorín. Conversamos con la vicepresidenta del Poder Electoral, Sandra Oblitas. Rector, dejábamos un tema en el aire que además ha servido por parte de organismos internacionales y de fracciones políticas internas de nuestro país para atacar al Poder Electoral. Es el tema de la relegitimación de las organizaciones políticas. ¿Qué nos puede decir sobre eso? Mira, el proceso que estamos adelantando en este momento y que empezó el 4 de marzo y tiene que ver con la renovación de las organizaciones, está previsto en una ley de partidos políticos y manifestaciones públicas que data del año 64. Es decir, no es una invención reciente. Y además se estipulan unas maneras de llevarla adelante que las dispone el Tribunal Supremo de Justicia claramente, justo, justa y precisamente en garantía de las organizaciones políticas mismas. Correcto. ¿Ves? Entonces, sí. Es decir, por ejemplo, para evitar partidos de maletín, usando ese término. Por supuesto. Y determinar además cuáles son las organizaciones políticas que le dan vida a la democracia y que le dan vida a la participación política. Entonces, una vez más, una cosa que está prevista en la ley, que se ha venido haciendo, que no es la primera vez que el Consejo Nacional Electoral convoca a una relegitimación de organizaciones. Entonces, cada vez que hay procesos electorales de carácter nacional y que organizaciones políticas no cumplen con el 1% que manda la ley o que llevan más de un proceso en el que no participan, corresponde hacer esta convocatoria de relegitimación de las nóminas de las organizaciones, los militantes de las organizaciones políticas que están anunciando que existen. Bien, ahí está el mecanismo para demostrarlo. Y se ha demostrado en este proceso, se ha venido haciendo. Entonces, una vez más, hay ciertamente una pretensión sistemática de socavar la institucionalidad del Estado y en este caso de socavar la institucionalidad del poder electoral. ¿Por qué? Bueno, porque el poder electoral es un poder vertebral en lo que es justamente la configuración de la institucionalidad del Estado. Por ahí pasan las definiciones de las elecciones de quienes ocupan los cargos de elección popular. Entonces, esa pretensión, además, yo creo que ha quedado salgada cada vez que el poder electoral demuestra de manera fehaciente sus procesos. Este mismo, aquí se ha dicho que hay una pretensión de maltratar o de aniquilar o de qué sé yo cuántas cosas se han dicho sobre este proceso de renuncio. Ahí estamos, desde el 4 de marzo y hasta el 7 de mayo se llevará adelante este proceso en una primera fase, que es bueno destacar que esta es una primera fase. Y las organizaciones políticas, mira, en estos cuatro fines de semana que se han adelantado, 24 organizaciones han sido convocadas y más de 20 han participado. Sin ningún inconveniente. Sin ningún inconveniente. Más de 20 organizaciones han participado en estos primeros cuatro fines de semana. Entonces, se demuestra por vía de los hechos que el Consejo Nacional Electoral dispuso una plataforma, dispuso un mecanismo por mandato de una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia y que está funcionando perfectamente y que aquellas organizaciones que han querido, digamos, participar, lo están haciendo. Quiero insistir con ese tema, Rectora, porque han habido expresiones muy fuertes contra el sistema de gobierno en Venezuela, contra el Estado venezolano. Organizaciones políticas que hace cuatro meses decían que hay un vacío de poder porque Venezuela no tenía un presidente, hoy dicen que hay una dictadura y lo dicen frente a estos organismos internacionales. A mí me gustaría entender y que el Poder Electoral profundice un poco más en este proceso de re-legitimación, cómo en una dictadura o en un vacío de poder, o uno a veces no sabe, de acuerdo a las declaraciones que hay de diferentes fracciones políticas, cómo se hacen para re-legitimar en una dictadura un grupo de partidos políticos. Bueno, la pregunta es interesantísima. Puede parecer absurda incluso, pero... A los efectos de... sí, porque si no fuese tan grave sería hasta gracioso, ¿ves? Porque ciertamente las demostraciones que se dan del poder electoral, que puedo hablar, pero también, digamos, desde el Estado venezolano en su conjunto, de la libertad que hay de organización, de participación, han sido absolutamente claras y fehacientes en el terreno electoral, te puedo decir, y están las evidencias allí. Las organizaciones políticas de distintas tendencias, que han participado en distintos procesos, se han medido en igualdad de condiciones y han ganado unos, otros y otros. O sea, no, no, ni siquiera... Entonces, allí es la demostración más clara. Claro, es fácil que cuando tú ganas no dices nada y cuando tú pierdes, entonces buscas un culpable que no está en no haber cautivado la voluntad de la electora y el elector, sino en un tercero, en este caso, el poder electoral. Lo que pasa es que esos señalamientos y esas acusaciones sistemáticos tienen una pretensión que va más allá de justificar los propios, digamos, no beneficios de la voluntad de las electoras y los electores. En este caso específico que estamos mencionando, que tiene que ver con la renovación de las nóminas, como te digo, hay una primera fase que tiene que ver con la manifestación de las personas que determinan su militancia con una determinada organización política. Esa es la etapa en la que estamos en este momento. Esa es la primera etapa que va desde el 4 de marzo hasta el 7 de mayo. En esa primera etapa han participado, hasta la fecha de hoy, más de 20 organizaciones de 24 que han sido convocadas. Entonces, eso es una demostración justamente de la posibilidad que está allí, que está establecida y que el Consejo Nacional Electoral lo ha permitido y quien ha querido ha participado. No ha habido ninguna traba. Ninguna traba y al contrario, bueno, mira, lo evidente, igual cuando se habla de la confianza en el poder electoral y luego tenemos entonces unos índices de participación que superan el 80% en una democracia donde el ejercicio del voto es voluntario. Ni siquiera es obligatorio como en otras constituciones, como en otras normativas legales. Entonces, digamos, las postulaciones de organizaciones políticas en los procesos electorales también demuestran con números ciertos que tú no te postulas frente a un sistema electoral en el que tú no confías. Claro, no vas a una elección en un sistema electoral en el que no confías. Entonces, digamos, todos esos son hechos evidentes, fehacientes, que todos esos cuestionamientos son, digamos, de carácter e intención real, porque el hecho real es que, por ejemplo, aunque no es lo que estamos comentando ahorita, pero lo hemos dicho en muchísimas ocasiones, en los procesos electorales hay un conjunto de auditorías que demuestran fehacientemente la confiabilidad en el sistema electoral venezolano. Quizás lo que yo voy a preguntar le va a sonar a una perogrullada, pero el Poder Electoral puede decir con certeza en Venezuela, ¿hay una democracia? Sí, suena a una... Pero claro que sí, claro que sí. Y hay una democracia plena, una democracia que se palpa todos los días en las calles. Es una democracia viva, es una democracia de una amplísima participación, que trasciende, y yo quiero insistir en eso, porque a pesar de que es de pronto el ámbito de nuestra competencia, lo electoral es una democracia que trasciende de manera profunda el hecho electoral. Después de esta etapa que se está dando en la re-legitimación de los partidos, ¿qué viene luego? Fíjate, en este momento, como te decía, hasta el 7 de mayo es lo que tiene que ver con la manifestación de las personas a acudir a manifestar su voluntad de militar en una u otra organización política de las que están en este proceso. Es decir, yo, Jorge Amorín, fulano de tal, vengo aquí donde está el puesto del CNE y digo soy militante de tal partido. De tal partido, allí se capturan tus datos, colocas tu huella y quedas registrado como militante de esa organización. Luego viene la etapa de validación de toda esa información. El 11 de mayo, luego vienen 45 días exactamente que tiene el Consejo Nacional Electoral en distintos procesos internos para esa determinación. El 7 de mayo, como te decía, termina esta primera fase. El 11 de mayo, el Consejo Nacional Electoral le corresponde la publicación de un informe donde se establece, digamos, cuál ha sido el registro que han obtenido cada una de las organizaciones que han participado y determina cuáles son las organizaciones que pueden y deben ir a reparo. Es decir, a completar de repente lo que le haya podido faltar en uno u otro estado. Después tenemos, después de esa fecha, déjame un segundito verificar la fecha que se me fue ahorita. Este, sí, el 11 de mayo. Después el 20 y 21 de mayo tenemos dos días que son justamente para los reparos. Eso son para que las organizaciones políticas que hayan tenido alguna, digamos, alguna situación que les obligue a ello, pueden convocar a sus militantes para los reparos. Es importantísimo destacar que justamente la sentencia del Tribunal Supremo establece que no se permite la doble militancia. Eso también debe ser verificado. Es decir, una persona no puede militar en dos o tres organizaciones políticas. Solo una. Solo en una. Y así se establece un reglamento y está claro para las organizaciones, y es bueno que lo tenga claro la ciudadanía, si usted por alguna casualidad, por desconocimiento o por lo que sea, ha acudido a manifestar su voluntad en dos organizaciones, se tomará la última manifestación en el entendido que rechaza la primera. Es decir, si fue una semana y se inscribió como militante de un partido, y la semana siguiente fue y se inscribió en la otra, es en esa última. Es en esa última donde va a quedar registrado. Entonces, como te decía, el 20 y el 21 de mayo, ¿verdad?, es el tiempo de los reparos. El 25 de mayo al Consejo Nacional Electoral le corresponde la emisión de un segundo informe preliminar, donde ya se da, digamos, el resultado de estos reparos que se hicieron, y se abre entonces nuevamente un periodo que manda la ley de 30 días para los ciudadanos y los ciudadanos, que es del 26 de mayo al 26 de junio, donde las personas podrán verificar en un sistema de consultas, no es la publicación de las listas, que también sé que eso genera algún tipo de comentarios, más allá de la cuestión, sino es una consulta personalísima, que cada persona puede hacer para verificar si sus datos están correctos, en el caso que haya manifestado la voluntad de militar en una organización política, o si fueron utilizados de manera inadecuada. Se ha dicho que en ese mismo tema se está sometiendo al escarnio público a las personas que deciden expresar su militancia política por alguna organización. Por eso te decía, no es una publicación. Es decir, tú puedes verificar en ese periodo, del 26 de mayo al 26 de junio, con tu cédula de identidad, y decir, ah, mira, si Jorge Amorín, yo me inscribí en el partido A, y ahí estoy, digamos, ahí aparezco registrado, pero no es una lista pública donde yo puedo hacer la revisión de todo. Es personalísimo que cada persona... Y ya se hizo. Fíjate tú, el año pasado, con el tema de la pretendida convocatoria al referéndum, cuando se hizo ese periodo de consulta, eso estuvo allí, no tuvimos ni un solo reporte de mal uso de esa publicación que el Consejo Nacional Electoral hizo. Esto sirvió exactamente para lo que fue previsto, que era para la consulta de la electora y el elector, y poder verificar sus datos. De esa manera, entonces, garantizar la posibilidad también de ejercer un derecho de impugnación, si fuese el caso. Vicepresidenta, le voy a dejar una pregunta al aire. ¿Qué ocurre con las organizaciones políticas que no logran cumplir con los requisitos en este proceso de re-legitimación? Vamos a una pausa, y al regreso seguimos con Sandra Oblitas, vicepresidenta del Consejo Nacional Electoral. Ya venimos. Continúa con Amorín. Es la una con 40 minutos de la tarde. Seguimos conversando hoy con la vicepresidenta del Consejo Nacional Electoral, Sandra Oblitas. Rectora, dejábamos la pregunta en el corte anterior. ¿Qué ocurre con las organizaciones políticas que no logran cumplir los requisitos del proceso de re-legitimación? Mira, es justamente el proceso en que estamos. Quienes no cumplen el proceso de re-legitimación, disculpa, corresponde a su cancelación. Y no cumplen el proceso es haber cumplido con todas estas fases. Esta primera etapa que estamos verificando, las siguientes etapas que corresponden, ¿verdad?, tanto de las impugnaciones que puedan ser sensibles de producirse, que corresponde al Consejo Nacional Electoral evaluar. Digamos, una vez culminado todo ese proceso, se emite un informe por parte de los órganos técnicos correspondientes, y entonces el Consejo Nacional Electoral emite la actualización para aquellas que hayan cumplido y la cancelación para aquellas organizaciones que no cumplieron con todas las etapas del proceso. Podríamos decir que después de este proceso de re-legitimación tenemos una democracia más sana, más transparente, con partidos políticos de verdad, que van a un tarjetón electoral en el momento que haya algún proceso electoral y que además tienen una militancia comprobada, no son partidos políticos de maletín. Mira, podemos decir que después de este proceso, bueno, hemos cumplido con un mandato de la normativa legal vigente y que las organizaciones políticas que sean sensibles de postular para cualquier proceso electoral son las organizaciones políticas que realmente existen y son las organizaciones políticas que, digamos, tienen una actualidad, se han validado ante el Consejo Nacional Electoral. En las reuniones que se hacen dentro del Consejo Nacional Electoral, en el directorio, cuando están ustedes las rectoras y el rector, ¿se manejan las presiones que hay desde las distintas facciones políticas internas y externas? Es decir, ¿el CNE decide en base a lo que dice un partido político, lo que dice la OEA, lo que dice otro factor político? Bueno, ahí yo tengo que distinguir, porque nosotros, por ejemplo, sí escuchamos a todas las organizaciones, a todas las facciones, y se debaten, no se manejan como presiones. Ahora, instancias foráneas ni se escuchan, no nos corresponde. Pero los factores políticos, sí, los factores políticos se escuchan, siempre hay espacio para el diálogo, siempre hay espacio para levantar, digamos, cuáles son las demandas, cuáles son las peticiones que se hacen, y se ponderan en su justa medida y se toman las decisiones. El Poder Electoral tiene puertas abiertas para todas las organizaciones políticas. Fíjate, el Poder Electoral tiene las puertas abiertas como principio básico para todas las organizaciones políticas. Ahora, las organizaciones políticas también están obligadas a respetar al Poder Electoral, porque a veces se pretende solamente ir a respetar y después hacer valer la pretensión de ser escuchado. Entonces, sí, el Consejo Nacional Electoral está obligado, y nosotros todos somos firmes en la voluntad inquebrantable de escuchar, pero también debe hacerse respetar y deben respetar las organizaciones que pretendan ser escuchadas en el Consejo Nacional Electoral. Que además, bueno, lo decíamos en el editorial, en la historia contemporánea, es el poder que más ha sido atacado. Es decir, tiene casi dos décadas, mentira tras mentira, rumor tras rumor, y uno trata de buscar un asidero, algo específico. Fíjate que eso que tú dices es muy cierto, porque además, eso, son mentiras, y además se confeccionan, como confeccionar un vestido, como confeccionar un traje, se colocan allí, se demuestran una y otra vez que se trata de una falsedad, que se trata de un ocultamiento, que se trata de una invención, y no hay nadie que tenga la capacidad de reconocer que allí hubo, digamos, una falsedad puesta al público para hacer creer cosas o para pretender poner en duda la actuación del poder electoral. ¿Eso ha sido un hecho sistemático? No, es cierto. Uno no ha visto, es decir, a estas personas que generan la mentira, que generan el rumor, que generan una especie de ficción, jamás salir a... No voy a mencionar a la persona, porque entiendo que forma parte del poder electoral, pero aquí un expresidente del Parlamento Nacional dijo hace unos años que tenía las pruebas del megafraude electoral y hasta el día de hoy no ha dicho lo contrario, es decir, según esa versión hubo megafraude electoral hace años. Bueno, nosotros hemos, digamos, sorteado historias de cisnes negros, de satélites rusos, de cables submarinos... De jacarchinos. O sea, digamos, toda clase de fantasías, pero son fantasías además muy maliciosas, porque eso, pues, no se trata de lo que puedan ser, como me preguntabas hace poco, los cuestionamientos personales, ni siquiera los cuestionamientos a la institución, que es mucho más grave y ya es suficientemente grave, sino los cuestionamientos a pretender socavar las bases democráticas de la institucionalidad de un Estado. Eso creo que es lo más grave. ¿Usted cree que es allí donde está la intención? Yo creo... Tratar de dañar a la democracia venezolana, tratar de dañarnos como Estado. Es la percepción que en definitiva le queda a uno después de esa reiterada, digamos, intención de poner en duda, de manera sistemática y permanente, las actuaciones de un poder legítimamente constituido y que además le ha dado forma a la construcción de una democracia que, como te digo, yo creo que es latente, que es vibrante y que está vigente y viva cada día, así lo demuestra. Rectora, quiero cambiar así en este bloque radicalmente de tema, sobre todo porque a mí me impactó muchísimo y además me llena de orgullo un acta de nacimiento que indicó o que creó el CN, creo no es la palabra, que estableció el Consejo Nacional, que emitió el Consejo Nacional Electoral. Y esto reconociendo la doble filiación materna por orden del Tribunal Supremo de Justicia. ¿Cómo llegamos a ese proceso? Además que a mí me encanta el hecho de que haya ocurrido ese tipo de cosas porque muestra el progreso que hay en la línea de acción de las instituciones del Estado venezolano. Bueno, fíjate, qué bueno de verdad que me haces esa pregunta porque eso son parte de las cosas que hace el Consejo Nacional Electoral en el ámbito de su competencia en materia de registro civil y que además ha permitido avanzar en hechos importantes, como es el caso del niño Soto Miranda, que constituyó un hecho histórico en el Consejo Nacional Electoral que efectivamente acudió... La legislación venezolana no nos permitía otorgar el acta, tal como está, digamos, inicialmente prevista, otorgar ese acta de nacimiento en esos términos. Pero estábamos obligados a darle identidad a ese niño. Es un niño venezolano que merece y que el Estado le garantiza la identidad. Entonces se establecieron los mecanismos para acudir al tribunal y el tribunal emite una sentencia que es también histórica y que obliga al Consejo Nacional Electoral en buena lit a emitir ese acta de nacimiento que se emite en la protección que el Estado venezolano otorga con nacionales, otorgándole el derecho a la identidad. Eso sucedió hace poco, a principios de este año, y fue histórico, es emblemático y sin duda es un hito en lo que es la actuación de las instituciones del Estado porque no es el Poder Electoral solamente. El Poder Electoral le corresponde emitir el acta de nacimiento, pero se reconoce la doble filiación materna en este caso y se le entrega su acta de nacimiento como corresponde. Fue un debate muy interesante, pero pareció como muy corto. Es decir, en medio de obviamente la ráfaga que vive Venezuela en torno a los temas informativos y noticiosos, no parece haberse le dado la importancia tan grande que tiene este acta de nacimiento que se dio. Bueno, es un poco parte de esa invisibilización que se pretende sobre lo que son las actuaciones de las instituciones del Estado. Porque eso, que más allá de que si es una cosa buena o mala que hace el Consejo Nacional Electoral, es el reconocimiento de la identidad de una persona en las condiciones en que esa persona merece su identidad. Se trata de una doble filiación materna y obliga al Tribunal Supremo de Justicia y al Consejo Nacional Electoral a otorgar ese acta de nacimiento. Eso reconoce el hecho de la doble filiación materna y, por supuesto, otorga la identidad. Y eso, ciertamente, yo creo que eso es un hecho que merecía ocupar los espacios noticiosos que corresponden. Sin embargo, bueno, a lo mejor, no sé, no fue percibido de esa manera o una vez más los intereses mediáticos no le dieron el espacio que corresponde. Sí, es correcto. Una de cuarenta y nueve minutos. Rectora, vamos a la última pausa. Al regreso, me gustaría, en ese mismo ámbito, conversar sobre el acta de defunción que se entregó a la familia Burguillos. Muerto, desaparecido. Así mismo. Así es. De eso vamos a conversar. Al regreso con la vicepresidenta del CNE, Sandra Oblitas. Continúa con Amorín. Estamos ya en la parte final del programa. Es la una con cincuenta y tres minutos de la tarde. En la tarde, conversamos o conversamos con la vicepresidenta del CNE, Sandra Oblitas. Vicepresidenta, dejamos un tema en el aire que también es de esos temas que poco se conocen de las funciones del CNE, de las actuaciones del CNE, y tiene que ver con el caso de la familia Burguillos. César Burguillos, el mes de febrero de este año, se entregó su acta. Fue declarado muerto, desaparecido. Si pudiéramos profundizar un poco más en ese tema, porque uno incluso buscando información en la web, poco consigue sobre ese tema, porque obviamente las campañas arropan este tipo de informaciones. Sí, bueno, las campañas, las coyunturas, y también la, otra vez, la intención sistemática de invisibilizar a veces lo que son hechos trascendentes, hechos históricos que suceden. Porque ahí más allá de invisibilizar una actuación del poder electoral, es invisibilizar un hecho tan importante como que la Comisión por la Justicia y la Verdad, en el marco de la ley en materia de los desaparecidos y torturados entre el 58 y el 98, ¿verdad? Determinó 10.000 personas en esa condición, muertos, desaparecidos, lo que no significa que no sean más. Correcto. Se trata de un Estado que tenía por política la tortura, que tenía por política la desaparición de personas, que tenía por política el matar personas, cosas que están afortunadamente superadas en estos tiempos, que tanto se habla de libertades, ¿verdad? Entonces, ese hecho histórico de un Estado asumir que eso existió y que se configura y se constituye una comisión para atender esa situación, y no hay palabra, porque resarcir no es la palabra, pero por lo menos reconocer que ese hecho existió y otorgarle al familiar el acta de defunción que le permite a la persona no cerrar, porque no se cierran esos capítulos tan dolorosos, pero sí, bueno, tener la evidencia, tener la evidencia en ese caso de que su familiar, de que su allegado, de que su persona querida fue un muerto desaparecido, y hay un documento que hace constar eso, le permite un poquito. Incluso darle un legado a esa persona que fue muerto desaparecido, un legado a su vida, a su historia. Exactamente. Es decir, no desapareció ella, un muerto desaparecido. Entonces, correspondió, y ahí fue un trabajo conjunto que hizo el Consejo Nacional Electoral con el Ministerio Público y con la comisión en su conjunto, establecer el proceso para el otorgamiento de esa acta de defunción. Fue la primera, y así nos va a corresponder entregar las que se sigan generando y calificando en esa condición. Pero César Burguillo, que es la primera acta de defunción, y se le entregó a la señora Burguillo exactamente en el mes de febrero. Mira, eso constituye un hecho histórico para el Estado, constituye un hecho histórico para el Poder Electoral también, el haber participado y el haber tenido la responsabilidad histórica de entregar esa acta de defunción. Y es parte de esas acciones que corresponde desarrollar al Poder Electoral y a las distintas instituciones del Estado. El Ministerio Público ha tenido un papel importantísimo. La comisión que se conformó, por supuesto, es quien genera toda, digamos, la configuración de elementos cuyo último paso es otorgar el acta de defunción. Es un acto del Estado venezolano que también pretende ser invisibilizado. Que hemos venido hablando de esto, de cómo los poderes mediáticos asumen la información que se da y la que no se da. Porque decir que el Poder Electoral otorgó el acta de defunción a un muerto desaparecido, es decir, que hubo un Estado que tuvo por política el ejercicio de la tortura y es decir que hay un Estado que está reconociendo ese hecho. Son esos desaparecidos que jamás reconoció pero tampoco la organización de Estados Americanos, ¿no? Para... Entonces, digamos, yo creo que es importante y que esto nos coloca en una posición de dignidad muy importante y que es lo que nos corresponde una vez más frente a las pretensiones de quien funge como Secretario General frente a las pretensiones de organismos internacionales colocar. Es un Estado responsable, es un Estado garante y desde el Poder Electoral somos garantes de la paz, somos garantes de la participación política, somos garantes de la democracia y creo que eso es lo que nos corresponde como ejercicio en un momento tan importante como el que estamos viviendo hoy en día. Rectora, de verdad, un placer para nosotros haber contado con usted el día de hoy, agradecido. Gracias, de verdad. De verdad. Es la una con 58 minutos, ya nosotros nos despedimos por el día de hoy. Quería decir ayer, ayer no hubo chance por todo el panorama noticioso, quería dar mi agradecimiento, no solamente a usted que está allí detrás de la pantalla por estar sintonizándonos desde la semana pasada, sino a todo el equipo técnico, profesional y humano de Venezolana de Televisión, desde el asistente de cámara, los camarógrafos, los sonidistas, las productoras, los directores, el personal obrero y cada uno de los que hacen posible que este programa pueda salir al aire. De verdad, gracias a todos ustedes y gracias a todos los que también están detrás de la pantalla. Te recuerdo que Venezuela es un pueblo de paz, de gente honesta, de gente trabajadora, que las minorías, esos traficantes de la esperanza, no nos convenzan de lo contrario. Chao, se les quiere. ¡Gracias! ¡Gracias!